Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 súper mega bien y bueno el día de hoy les voy a hacer un pequeño videíto de este labial que me regalaron, es de la marca Flor Man y es el que traigo ahorita, miren qué bonito color la verdad y viene siendo este. Yo cuando lo vi se veía así como, bueno en lo oscurito lo veía café y pues no, es un vino, es un color vino, se ve muy bonito, ahí está y este me lo regalaron antier y yo dije ay no les he hecho el videíto a los naturalitos de este nuevo producto, yo nunca lo había utilizado y es el número 17, en la cajita de información les dejo bien el nombre, pero es el número 17, es este. Y aquí también se ve muy café, yo pensé que era café, yo dije ay me encantan los cafés y bueno es un color vino, muy bonito, muchas gracias por regalarme este labial, yo nunca nuevamente lo había probado y pues me gustó, es marca Flor Man, es este. Y bueno pues por hoy ha sido todo, por favor cuídenseme mucho, recuerden que en casita siempre nos están esperando. Un saludo.